Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Hola que tal mis amigas y amigos de las redes sociales Gusto de volverte a saludar en esta tarde, noche, mañana En el momento que te vas a encontrar Te vas a sentar y a disfrutar de este programa Poncho y sus invitados El día de hoy tengo un gran amigo Un gran pues así que luchador Un gran amigo que pues ha estado caminando recorriendo diferentes colonias Trabajando aquí en la ciudad de Oaxaca Él es el licenciado Juan Antonio Enríquez Mojica Estratega y consultor político También es licenciado en administración pública Y también pues en ciencias políticas Un gran ser humano, gran luchador Siempre con el objetivo de buscar el apoyo a la comunidad Le damos la bienvenida Juan Antonio, licenciado, gran amigo Bienvenido a este programa que vamos a estar platicando Pues relacionado a varios temas Un punto tan importante haciendo un poco de reflexión El día de hoy que muchos de nosotros nos olvidamos De algo que todos los días generamos Lo que es la basura En muchas ocasiones lo orillamos nada más en alguna parte Donde ya no lo vemos y perjudicamos a más personas Contaminamos Bueno, la basura es un gran tema Y desde esta situación surgen varias y varios luchadores y luchadoras sociales Juan Antonio, platícanos primeramente Pues bienvenido al programa Pues muchas gracias mi querido Alfonso Para mí es un honor poder estar aquí esta tarde con ustedes Saludo con afecto a todas esas personas A todos los seguidores A todos tus radioescuchas A todos los que ven y siguen esta frecuencia Que atinadamente tú diriges Y en efecto yo creo que el tema de la basura en la capital Es... Pues era una bomba de tiempo Que desafortunadamente Al actual Edil Capitalino le explotó, le reventó Y este... No de... Meritamos Las estrategias que él ha intentado Ejecutar Con el afán de darle solución Pero pues Es un problema que difícilmente lo va a poder solucionar De la noche a la mañana Esa situación Pues no solamente Él en su administración Años atrás Pues es... Ir un poquito más atrás De todo lo que ha estado pasando con la basura Es un gran tema Un gran tema que... Pues sí, es cuestión de ya ir ¿No? Trabajándolo como... Comunidad En cada quien desde su trinchera Debe también ser partícipe De cómo separar Y cómo ayudarnos Cómo ayudar Porque no esperar Que el gobierno nos solucione ¿No? También esa problemática Es correcto Sino que también nosotros pongamos También nuestra parte de poder Apoyar ¿Qué hacer en este caso? Tú que has caminado La capital Has caminado las colonias ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te han comentado En el trayecto que tú has hecho durante... Anteriormente ya has trabajado en gobiernos Diferentes gobiernos Diferentes excesos Entonces platícanos Algo de lo que tú has visto allá Claro Es correcto Sí, mira Desafortunadamente El tema de la basura Es un tema muy complejo ¿No? Y no nada más en la capital Yo creo que eso se da En todos los municipios Que conforman el estado ¿No? A mi punto de vista Muy particular Tengo que decir que Como punto número uno Sería un tema de conciencias Un tema de De que los tres Diferentes niveles de gobierno Se deben de unir En coordinación con la sociedad civil Por supuesto Porque debe de existir La implementación de una campaña En donde fomentes la cultura De la separación de residuos Desafortunadamente La sociedad en general No trae esa escuela No trae esa cultura De la separación de los residuos Y mucha gente Se le hace fácil Pues Ahí está el tambo Ahí está la bolsa Y echas todo En un solo recipiente Vienen los procesos De la Primeramente De la recolección Y Ir a los tiraderos oficiales Donde Se Tiempo atrás Se hacía Precisamente El esparcimiento De estos De estos residuos ¿Qué originó? Bueno De entrada Tengo que decir Porque al final Ya como bien lo comentas Hemos tenido la oportunidad De estar dentro De la función pública Específicamente Aquí también En el municipio de Oaxaca En donde Pues ya se veía venir Una problemática Precisamente En el tema De la basura Oaxaca Y municipios Conurbados Traían un acuerdo Con el municipio De Sachila Que duró muchos años Déjame decirte Muchos años En el cual Brindaba Y prestaba El espacio Sachila Para que Fungiera como Tiradero De estos De estos residuos ¿No? De estas basuras Sin embargo Con el pasar Del tiempo Tanto Oaxaca Como los municipios Conurbados Pues es natural Han ido creciendo Ha crecido La población Y es claro Y evidente Que al crecer La población Crece Más El hecho De que generan Más Basura Entonces Si había Una capacidad En ese espacio En ese Predio Que se tenía Incomodado O prestado Para ir a Dejar esos residuos Pues Si estaba Programado Para que Tal vez Llegar A sus límites Un ejemplo Que te digo 10 años En esos 10 años Creció la población De esos municipios Incluyendo el de la capital Y se redujo Y se redujo A 5 Cuando vieron Que ya El municipio De Sachila Vio Que ya estaba En una problemática De que ya estaba A punto De llegar Precisamente Al tope En ese sentido Pues tenía Que tomar Cartas En el asunto Y como Dentro De sus facultades Del edil De Sachila Pues dijo Pérenme Pausamos El acuerdo Yo no puedo Permitir Que llegue Y rebase Lo que ya habíamos Destinado Para la recolección De los residuos Porque entonces Se vuelve ya Un problema De salud Para el municipio Y que evidentemente Puede repercutir En muchas otras Enfermedades Que puedan afectar No nada más A Sachila Sino A los municipios Conurbados Porque acuérdate Que esto es una Contaminación Al medio ambiente Entonces Si es un problema Que debió Haberse atendido Años atrás En primera Desde la Generación E implementación De una campaña Mediática Incluso Para fomentar La cultura De la separación De residuos Desde las Las casas O domicilios De la sociedad En general Las empresas Los restaurantes Todo lo que Se conjuga Y combina Para que Produzcan basura Es desde ahí Donde se tenía Que empezar A hacer el trabajo Posteriormente La capital Hablando específicamente De Oaxaca De Juárez Este Pues En cuestión De infraestructura Ya no tiene Espacio No tiene Un espacio En las Demarcaciones Que conforman La capital Para habilitar Un espacio Para la recolección De esos residuos Hemos visto En diferentes Medios de comunicación Colegas De ustedes Incluso Que Le han dado Seguimiento A este tipo De problemática En donde En donde El actual Presidente Incluso Todavía En combinación Con el gobierno Estatal En donde Intentan O intentaban Hacerse De algún Este Predio Para Habilitar De manera Este Improvisada Un espacio Para ir Haciendo la recolección De estos residuos Pues era claro Que los vecinos Aledaños A la zona Iban a saltar Iban a quejarse Porque insisto Estamos hablando De una contaminación Al medio ambiente Entonces Pero hablando Y ya que estoy utilizando El tema De medio ambiente Pues también Se tiene que Se tienen que involucrar Esas áreas Que ven El tema Del medio ambiente A nivel nacional A nivel estatal Y a nivel municipal El simple El simple Municipio de Oaxaca Tiene Por supuesto Una Una dirección Una secretaría Una coordinación Como le llamen Que está Exclusiva Exclusivamente Enfocada En el tema Del medio ambiente Y la obligación Y la facultad De esos personajes O de esos actores Que están Al frente De esas De esas Posiciones Pues es Es Tienen una gran tarea Por eso A veces La importancia Insisto De que también Se cuiden Los perfiles Porque Digo Ningún perfil Académico Se merece Que lo Demeritemos O lo menospreciemos Pero Hay un dicho Muy coloquial Que dice Cada chango A su mecante Así es ¿No? Entonces No vas a poner En el tema De la responsabilidad De estrategias Para cuidar El medio ambiente A alguien Que ve Temas contables Contaduría A alguien Especialista En el tema Del medio ambiente Entonces Esa es la parte Que por a veces Por ocupar un cargo Descuidas Y no Produces No generas Ideas Estrategias Para combatir Esa Esa parte De lo que Contamina A nuestra entidad Y por supuesto A nuestro A nuestro Municipio Y es una Es una cadena De cosas Mi querido Alfonso Es una cadena Es una cadena Que hay que atender Es como A lo mejor Va Combinado Incluso Como cuando se dijo El rescate Del río Otoyaca Lo va a encabezar Oaxaca y Juárez Que tampoco lo hicieron Déjame decirte Tampoco Y sin tocar nombres Tampoco se hizo Fue nada más De dientes para afuera Sin embargo No es una tarea Que nada más Le competa Al municipio De Oaxaca Desde donde Viene el río Otoyaca Distancias Lejanas Que atraviesan Municipios Y más municipios Entonces ¿Qué caso tiene Que la parte Del río Otoyac Que pasa En medio De Oaxaca Y Juárez Lo limpiemos Si los municipios De atrás O de arriba Lo están contaminando Aunque tengamos Limpio aquí nosotros Todo va a caer Aquí a Oaxaca Y viceversa Si nosotros Estamos contaminando Y el de adelante Ya tiene su Implementar una estrategia Para limpiar El río Otoyac Pues va a ser Embalde Porque todo lo que Nosotros Generemos en basura Y contaminación Le va a caer Entonces Si es una gran responsabilidad De la sociedad civil Incluso Yo parto de ahí Porque la gran mayoría De la gente Tienen esa falta De cultura Mi querido Alfonso Mira Se han visto Incluso En las redes sociales Que es lo de hoy Ahorita Este Cuantas veces No vemos No vemos videos Incluso que la misma sociedad civil Están grabando O a través de sus cámaras Este En sus domicilios Graban A otros vecinos Que salen a tirar la basura A la calle O que Insisto Es Es Desde ahí se parte Desde una Una Concientización Y el fomento De la cultura Hacia la sociedad civil En general Y de ahí partimos Organizaciones sociales Que ven el tema Medio ambiente Autoridades locales Estatales Y hasta el gobierno federal Entonces Es una cadenita Si es Si es importante Pero además Este Tenemos que preocuparnos Oaxaca Está viviendo Una Una crisis Una crisis Que debió haber sido Atendida Desde años 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 Atrás Mira Oaxaca De Juárez Es un Es el municipio Que mayor recursos Recibe Para la ejecución En todo lo que puedas Implementar En materia De No tanto De obra pública Medio ambiente Infraestructura Hay una lista Internacional Que puedes hacer Para generar Beneficios En tu En tu localidad Te voy a poner Un ejemplo De la administración Saliente De Oaxaca De Juárez Adquirió El presidente Municipal Anterior Una flotilla De autobuses De De recolectores De basura Supimos Supimos Que se gastó Solamente En un contrato De arrendamiento Porque ni siquiera Los compró Un pago mensual De casi Tres millones De pesos Mensual Mensual Por una flotilla Creo que como De diez autobuses Recolectores De basura El autobús Nuevo No tengo el dato Exacto No lo tengo Pero ha de estar Entre Tres y cuatro Millones de pesos Con toda la tecnología Que esto conlleva El que puedas tener Un camión Recolector de basura En una mensualidad Le ponías Otro Otro milloncito Y ya comprabas Uno que era Que pudiera ser Propiedad De la Del municipio De municipio ¿No? Claro No lo vio así Prefirió pagar Tres millones De pesos Mensuales Por una Este Por una Empresa Que se dedicaba Al arrendamiento De caminos Recolectores De basura En donde Pues a ojos Míos Y yo creo que Hasta de la sociedad Pues nada más Estábamos enriqueciendo Los dueños De la empresa Aquí Y quién Quiero a lo mejor Hasta una mochada Bien para el presidente Aquí licenciado ¿No cree usted También que es algo De un tema De favores Que a veces En ocasiones Se tiene que hacer De esta forma De entrada Es eso Es eso O sea Eso es Tal como lo ejecutan ¿No? Una cuestión de favores Porque al final El día La mayoría De los personajes O de los actores Políticos Que ocupan O ostentan Ese tipo de cargos Dentro de la función Pública Créemelo Son pocos Aquellos Pocos Aquellos Que realmente Traen una visión En donde Realmente Su prioridad Su prioridad Sea la preocupación Y el beneficio De la sociedad La prioridad De estos personajes La mayoría Es Genar sus bolsillos Y cuando traes Y cuando traes esa visión Y esa prioridad Te puedes sentar Y pueden llegar Miles de organizaciones Miles de personas Que traigan Una visión Que puedan presentarte Algún programa Alguna acción Que pueda generar Un beneficio A la sociedad En general En X En X Cuestión Nunca le van a hacer caso Porque No van a ver ahí Realmente Lo que ellos buscan Es de aquí Donde sale Luchadoras y luchadores Que cada quien Sale de su espacio De su colonia De su comunidad Buscando una solución Pero como bien se dice A ellos A ellos No se les hace caso Es una problemática Que va a continuar Y no se hasta cuando Se vaya a dar ya Una solución Como lo mencionaba usted En la compra ya Directa De estos equipos Para tener ya Y ya no estar pagando Esta mensualidad Te decía yo El tema de los autobuses Como ejemplo Y ponía el ejemplo Incluso De que Oaxaca De Juárez Recibe Más de mil millones De pesos anuales De presupuesto Etiquetado Por parte del Congreso Bueno Dentro de la función Pública A mí me ha tocado Asistir A Congresos En donde He logrado Y he tenido La oportunidad De escuchar Alcaldías Municipios Y me refiero A sus presidentes O sus O los que están Al frente De estos municipios En donde Quien organiza Este tipo De congresos Los seleccionan A ese tipo De presidentes Municipales O alcaldes Para que ellos Sean como que La muestra Y el ejemplo De que cuando Se quiere Se puede Y me tocó Escuchar Algunos ejemplos De algunos municipios Incluso Me refiero No de Oaxaca Pero de México Como país Traían la visión De querer Realmente Hacer algo En cierto Sector Pero cuando Se quiere Se puede Y cuando Traes la idea Y las ganas Lo puedes hacer El recurso Yo sé Por supuesto Que siempre va a ser Insuficiente Porque así Te lo van a decir Pero tú Cuando estás O te alquilas O te rentas Como servidor público Tienes la obligación Primero De no De no ser conformista Porque A pesar de que tú Tienes un recurso Etiquetado Para la ejecución De todos los gastos Que puedas ejercer Dentro de tu Periodo De administración Pues tienes Las grandes tareas De tocar puertas En los Otros dos niveles De gobierno Si tú tienes Un millón de pesos Para Ocuparlos Y Generar un beneficio En materia de medio ambiente Pues Tócale la puerta Al gobernador En tu estado A ver gobernador Ponme otro millón Ya tendrías Dos millones Pero si vas Y te brincas Al gobierno federal Y dices A ver presidente Soy el Soy el representante El alcalde El presidente municipal De X municipios En tal estado Estamos implementando Una estrategia Que va En pro De la sociedad Para beneficio Incluso de la sociedad En materia de medio ambiente Y traemos este plan Que pudiera reducir No sé La contaminación Etcétera Es gestión Y ya tienes ahí Tres millones de pesos Que ya De tener originalmente Uno Ya buscaste dos Pero también puedes Buscar la iniciativa privada Hay empresas Que también aquí Este Han crecido Bueno Que a lo mejor Hay empresas Que incluso Ni siquiera Nacionales son No son mexicanas Pero también Cuando las buscas Acuérdate que ellos Tienen una obligación También porque Hay una sigla Que traen normalmente A las empresas Transnacionales Que se llaman ESR Que quiere decir Empresa Socialmente Responsable Y esas siglas Quieren decir Que es una empresa Que trae Un Un compromiso Con la sociedad Y con el medio ambiente Y si las Invitas A que Este Sumen esfuerzos Tanto como Con capital humano Como con aportaciones Económicas Puedes hacerlo Mi querido Alfonso Pero es Visión Es Son las ganas De querer hacer las cosas Así es Es el tocar puertas Y no esperar Y no conformarte Con lo que ya Tiene destinado El gobierno federal El gobierno estatal Sino que seguir Tocando puertas Eso te abre A que Tú vayas juntando ¿No? Unos dineros Una vaquita Y agrégale El tequio De la sociedad En general El tequio comunitario Si tú llegas Y le dices A la X colonia A ver este Colonia tal Traigo un recurso Que nos va a ayudar A El desasolve De tus Ríos que pasan Aquí O el arroyo No sé Que Aparte que es un Foco de infección Es un espacio Que puede Prestarse Para la delincuencia Este Tenemos un recurso Destinado para esta cuestión De Echarle Montón Pero Pero para que ustedes También aprendan Porque eso está importante También Porque yo incluso En algún momento lo hice ¿Cómo haces que la sociedad Civil Valore Lo que el gobierno Municipal hace? Cuando no les cuesta Pero cuando les cuesta Ellos mismos lo cuidan Claro A veces A ver Yo te pongo la herramienta Te pongo la maquinaria Y Le pagamos a Cierto número de personal Que cubrirá tal vez el 20% Pero el 80% Del capital humano Lo ponen ustedes Cuando los involucras Y les das las facilidades Y les costó Hacerlo Ellos mismos El día de mañana Que vean a alguien Que llega con su bolsita de basura Y dicen ¡Ey! Espérate No Yo no quiero volver A perder un día A meterme entre las hierbas Arriesgándome Que me salga un animal O no sé O que yo me pueda Agarrar alguna infección La gente lo valora Claro Agarra esa parte Fortalece incluso El sentido de pertenencia De lo que están tratando De recuperar Y de cuidar Pero cuando les das todo Sin que les cueste Pues precisamente Por lo mismo Que no les costó Ellos mismos vuelven Inciden Y lo vuelven a hacer Y ellos mismos Lo vuelven a ensuciar Gran tema Gran tema Es un Gran problema Que tenemos Pues no solamente Lo que es Oaxaca capital Las comunidades Agencias En México Y el mundo entero La basura Es un gran tema Aquí pues sabemos Tenemos esa visión De seguir tocando puertas De empezar Ya también Buscar métodos Dentro de nuestro hogar Para que también Nuestros pequeños Desde muy chicos Cultura Bienes también La cultura Dicen que no es Dicen que no es Que los pongamos A trabajar Sino que se pongan También a ser Partícipes De la limpieza De la separación De la basura De su espacio De esa forma Se van a ir creciendo Desde allá Así es Hay mucho Hay mucho De donde sacar De aquí pues realmente Un programa Que es Gracias por aceptar La invitación Que estamos Comentando estos temas Relacionados a lo de la basura Y alguna reflexión Que nos quieras tú compartir A la comunidad A toda la sociedad De aquí De Oaxaca capital En las colonias Que tú has caminado Que es lo que tú Les compartes En esta temporada Que ya se aproxima Vienen las lluvias Que como decían Nos hace rato Detrás de cámaras Es cuando Nos sacamos Nuestra bolsita Y nadie nos está viendo Pero también Desde allá lejos Con todo eso De las cámaras Ya domiciliarias Te captan Te captan Y es cuando dicen Mira te está tirando Su basura Y a veces Hasta te sorprendes Porque lo hace alguien Que ni te imaginas Que lo ves Bien vestidito Bien organizadito Y te das cuenta Que también Tenemos esa mala Mal hábito Fíjate que El municipio Pues sus facultades Son inmensas La concientización El fomento A la cultura De la separación De los residuos Es importante Y es una tarea Que de entrada Lo tiene que Impulsar La autoridad Pero la sociedad En general La sociedad civil Juega un papel Importantísimo Yo haría una invitación Aprovechando este espacio Para que Este Pues la gente Realmente Valore Que Le están haciendo Un daño Independientemente Al medio ambiente Le estás haciendo daño A las generaciones Que apenas están Llegando Y que están creciendo Y entre ellos Están sus hijos ¿No? Por eso es importante Que tú generes Una Una Educación Desde casa De que Desde que Sean Chiquitos Menores de edad Tú los empieces A A A Meter Al Carril En donde Les Ellos Aprendan La importancia De cuidar El medio ambiente ¿No? Si tú Desde un Desde un principio Les Les compras Algo Y a la hora De abrirlo Les dices No lo tires En el piso Hay un espacio Exclusivo Para que Para que ahí Lo tires Los niños Aprenden ¿No? Enseñarles Porque también Eso lo ven en la escuela La separación De los residuos La orgánica Con la inorgánica La escuela Juega un papel Importante Pero La principal escuela La tienen en el lugar Y como eres tú Van a ser ellos Gracias Porque también Es importante Que si tú no creciste Con esa educación Pues tú retomes Esa educación Porque tus hijos Están viendo ¿No? Entonces si es Si es una gran tarea Para todos Mi querido Alfonso Para todos Y hacer una invitación Digo El municipio Juega Un papel importantísimo Aquí Y creo que Yo no dudo Que tenga Realmente Personas Capaces Capacitadas Con el perfil Adecuado En las diferentes Posiciones Dentro del tema Municipal Y estatal Para que Implementen Estrategias Tareas En pro Del medio ambiente ¿No? Bien Vámonos a una pequeña Pausa musical Estaremos retomando Nuevamente El programa Licenciado Mucho Mucha Mucha tela De donde cortar En ese tema De la basura Es muy amplio Es muy amplio Hay mucho De que Comentar Vamos Y regresamos Bien Mis amigas y amigos Estamos regresando Ya en este programa Poncho Y sus invitados Platicando Y comentando Y también Reflexionando Del tema De la basura Es muy importante Licenciado Hay mucha tela De donde cortar Ya estamos En nuestro último bloque Que Usted Comentaría Ya en este Gobierno En el próximo Que Tiene que hacer La comunidad Que tiene que hacer El gobierno Que ideas Podemos nosotros Aportar Para darle Encontrar ¿No? Empezar ya Encontrarle solución Al problema De la basura Claro Pues mira El municipio De Oaxaca Tiene A un personaje A la cabeza Con la capacidad Necesaria Tengo que decírtelo Es un excelente Político Pero además Es un excelente Oaxaqueño Y no dudo Que tenga La mejor De las intenciones Para darle solución A esta problemática Que vive Nuestro municipio Que Recomendaría yo Lo voy a dividir En varios puntos Primero Hacer la invitación A la sociedad En general ¿No? A que Sean Conscientes Que No le estás Haciendo daño Al de enfrente Te estás haciendo daño Tú mismo Porque no estás Contribuyendo Al cuidado Del medio ambiente ¿No? Es toda una tarea Todo el proceso De la separación De los residuos Y sobre todo De cuidar Que lleguen Que lleguen A donde tienen que llegar Y no desviarse Porque eso es Donde se genera La contaminación Tal vez Hacerle una invitación Digo No estoy Presidente Por supuesto De Oaxaca Sabe perfectamente Lo que él tiene que hacer Pero Si en algún momento Pudiera servir Mi comentario Pues es importante Que pudiera Hacer una Revaloración En el En el uso De sus recursos Públicos Entendemos Incluso Que Oaxaca Tiene muchas necesidades En materia De infraestructura Pero a lo mejor En este último año Pudiera sacrificar Digo Porque la gente Lo pudiera hasta entender A ver Oaxaqueños El último año De mi gobierno No voy a ejercer Obra pública Porque lo que tenía Destinado en recursos Lo voy a destinar Para la implementación De una planta Tratadora De residuos Este Para que le demos Solución Ya al tema De la basura Que vivimos En la capital La gente Lejos de criticarlo Creo que se lo pudiera Aplaudir Créemelo Si tú quieres Seguir Con los pasos Normales Que normalmente Una administración Tiene En sus tres años De gobierno Pues es claro Que nunca te va A alcanzar El recurso En una situación Especial Como la que vive Oaxaca En este momento Si requiere De hacer ciertos Sacrificios Y hacer una campaña Mediática ¿Por qué no decirlo? Para que la gente También lo pueda entender Y yo te aseguro Que la gente Lo va a comprender ¿No? Es una inversión Realmente alta Eso estamos Muy conscientes Porque no es De uno Ni dos Ni de tres millones De pesos Es una inversión No tengo el dato exacto Pero hay empresas Por supuesto Él puede convocar A un concurso De licitación Para que puedan Por la vía legal Las empresas Que tengan La capacidad De darle solución A nuestro problema De la basura Que vengan Y participen Y que nos ofrezcan Soluciones Para el tema De la basura Que vive la capital Y créanme Lo que pudiera Este Darse algún tipo De solución Para nuestra Nuestra problemática Hago esta invitación A la sociedad En general Hago esta invitación A la administración Pública Municipal Hago la invitación Al presidente Municipal Que yo no dudo Que él pueda tener Gente capaz Dentro de su Estructura orgánica Dentro del ayuntamiento Y si no Pues al final del día Somos oaxaqueños Como tú lo dices A nosotros Nos ha tocado Caminar Recorrer Escuchar Sentir Ver las Diferentes Necesidades De las colonias Y de la ciudadanía En general En el tema Específico De Oaxaca De Juárez Y si En algo Yo puedo Contribuir En una cuestión De ideas Con el municipio Y en específicamente Con el presidente Municipal Como oaxaqueño Traigo ese compromiso De poder hacer Aportaciones Para darle Una solución A esta problemática Que no nada más Me afecta a mí Sino le afecta A toda mi familia Y a todos los que vivimos Aquí en el municipio Entonces Con eso yo cierro Mi querido Alfonso Yo te agradezco Bastante La invitación Ojalá y no sean Ni la primera Ni la última vez Me sentí muy a gusto Agradezco A los demás Amiga Sarita Licenciado Que también están aquí Presentes Y pues bueno Gracias Muchas gracias Licenciado Juan Antonio Enríquez Mojica Así es Lo pronuncié Correctamente Bueno Esto es Radio Poder Territorial Y agradecerle A todas y a todos Los que nos están Viendo Y nos están Escuchando Y pues detrás De cámara Tenemos también A grandes compañeros Y compañeras La licenciada Sara Vargas Y también El licenciado Merlín Que están encargados De este Gran proyecto Que se va a ir Creciendo Y como bien lo dice El licenciado Esperemos que no sea La primera Ni la última Que nos visite Hay muchos temas En este programa Se tocó el tema De la basura Ya vendrán otros temas Para seguir Comentando Con la comunidad Gracias Gracias a ustedes Cuídense mucho Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó